Hola queridos vecinos de Tránsito, este domingo vamos a votar a presidente y a diputados, especialmente a los diputados de Córdoba. ¿Y por qué les digo esto? Porque Tránsito necesita acompañar a nuestro gobernador para que juntos podamos llegar al Congreso y defendamos Córdoba como siempre lo hizo. Y Tránsito se va a beneficiar. Por eso, de corazón les pido que voten a todos los diputados de Hacemos por Córdoba. Lo único que tienen que hacer es elegir un presidente, corten la boleta y pongan los diputados de Hacemos por Córdoba, que también de esa forma haremos por Tránsito. Cortá boleta tranquilo para defender a Córdoba. Votá a los diputados de Juan y Hacemos por Córdoba. Lista 503. Primero Córdoba A. Precandidatos a diputados nacionales.